¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La primera canción es una historia de una mujer que cantaba estos versos cuando todavía era esclava en el Perú. De Doña Juana Irujo hicimos esta canción Molino Molero. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música A sacarte el ano, Valentín A sacarte el ano, Valentín A sacarte el ano Yo vengo del quinto Música A sacarte el ano, Valentín A sacarte el ano, Valentín A sacarte el ano Llevo el flujo de Ramón A gozar, a la casa de Porfirio Llegó el flujo de Ramón A gozar, a la casa de Porfirio Abelardito está loco Y lo viene a visitar Abelardito está loco Y lo viene a visitar Cierro esa puerta Caramba ese loco Cierro esa puerta Cierro esa puerta Caramba ese loco Cierro esa puerta No, Valentín Compado no vale, Valentín 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 ¡Gracias! 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 Mi compadre, por confiado, se ha metido en un corral, toro mata, yo le dije, compadrito, toro mata, toro mata, torito, toro mata ahí, toro mata. toro mata ese bandido y toro mata, toro mata ahí, toro mata, toro mata ese bandido y toro mata. Y yo soy matador, yo lo voy a matar, matalo no más, a la loca mutera. No soy matador, no lo voy a matar, no lo mando yo, y yo lo mato más. toro mata ahí, toro mata, toro mata ese bandido y toro mata. toro mata ahí, toro mata, toro mata ese bandido y toro mata. matalo no más, matalo no más, matalo no más, matalo no más. Ay, la ponte, ponte, ponte Este negro hacia allí Este negro hacia allí Ay, llama todo negro La madrugada de esta La madrugada de esta Su copa larga Su larga copa larga Luna temprana por sobre el mar La madrugada de esta 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 La madrugada de esta